Como ya sabéis, soy Alberto Muñoz, profesor de Economía Aplicada y Estadística de la Facultad de Económicas de la UNED y también fundador de la web sobre tradingxtrader.net y bueno, pues hoy os voy a plantear algunas ideas de criptodivisas que no son muy conocidas ahora pero que podrían llegar a ser algo en los próximos meses o dentro de un año. Dicho esto, ahora sí, empezamos con proyectos interesantes. El primero de ellos, Polygon. ¿Cuántos conocéis Polygon? De los que estáis ahora por aquí conectados. ¿Alguno lo ha oído? ¿Lo conoce? Podéis ponerme en el chat si os apetece vuestras impresiones. Vale, veo que Alexia sí, Joana no. Bueno, este va a dar que hablar y ya le está dando. De hecho ha pegado un salto en el ranking muy importante. Fijaos, Polygon ahora mismo está en el puesto número 19 de CoinMarketCap. ¿Vale? Hace unas semanas o un par de meses estaba en el puesto 73, 74 y ha ido escalando puestos de manera bestial. ¿Vale? Es más, se ha juntado con una capitalización de 9.810 millones de dólares. ¿Vale? Son millones europeos. Esto sería el equivalente a 9.8 billones americanos con B. ¿De acuerdo? Ahora mismo ya es un proyecto consolidado. Fijaos que cotiza en Binance, en Coinbase, en Huobi, en FTX, en Qcoin, en un montón de ellos. ¿Vale? Entonces, bueno, los exchanges, como podéis ver, todos de primer nivel, los más importantes. Tiene una oferta máxima, el token de 10.000 millones de unidades. Ya se ha emitido el 61%. Y fijaos, aquí es una de las cosas que os comentaba que es importante. Detrás, los fundadores son tres personas de la India, que son Jain T. Kanani, Sandeep Naival y Anuraj Arjun. ¿Vale? Entonces, uno de los que primero tiene que hacer es ir a la página del proyecto, meterse en su LinkedIn y investigar a ver a qué se dedica esta gente, dónde ha salido. Entonces, bueno, el primero, Jain T. Kanani, es un ingeniero de blockchain y ha sido colaborador con Web3 y con Plasma, ¿vale? Y con Wallet Connect. O sea, son tres proyectos totalmente consolidados en el mundo de las criptodivisas. De hecho, la tecnología que utiliza Polygon es precisamente Plasma, una de ellas, con lo cual es el creador, uno de los creadores de la tecnología. Web3, como sabéis, es un consorcio que diseña también tecnologías blockchain y ha sido además Data Scientist en Housing.com. Total, vamos, parece una persona, al menos aparentemente a priori, fiable. Luego los otros dos, pues también han estado metidos en temas de e-commerce y de blockchain, de tecnología, con lo cual, de principio, a priori, no parece que vayan a ser unos defraudadores, unos timadores, ¿no? Que nos puedan vender alguna historia que no funciona. Bueno, justamente se cumplieron, si no me equivoco ayer o antes de ayer, dos años desde que se lanzó Polygon, cuyo ticker es MATIC. El ticker, el código es MATIC porque inicialmente el proyecto se llamaba MATIC y luego reformularon toda la tecnología que había detrás y lo cambiaron a Polygon, ¿vale? En cualquier caso, la idea de Polygon es construir una sidechain. Una sidechain es una cadena de bloques paralela, ¿vale? Que interactúa con una cadena principal y ya transfiere datos, etcétera. O sea, que es, digamos, como un añadido que mejora lo que ya está, ¿vale? Y en este caso, Polygon lo que busca es mejorar la escalabilidad e interoperabilidad de Ethereum, ¿vale? Y aparentemente lo consigue con un sistema de dos capas, de Layer 2. Luego lo han ido mejorando y, bueno, pues al final nos encontramos con una tecnología sobre la que es posible desarrollar aplicaciones descentralizadas de todo tipo, ¿vale? Intercambiar información entre ellas. Con lo cual no tenemos por qué tener una única sidechain, sino varias que interactúan entre sí. Con lo cual se puede complicar bastante. Y entre ellas pueden intercambiar información. Esto da lugar, pues, a la posibilidad de hacer aplicaciones de pagos, aplicaciones en torno a las finanzas descentralizadas que veíamos en el pasado webinar. Incluso aplicaciones para gaming o almacenamiento de identidad tanto de objetos como de personas, ¿no? Además, para remate en Polygon están invertidos tanto Binance como Coinbase Ventures. En fin, no hay nada más que decir. Binance y Coinbase Ventures son de los principales exchanges del mundo que tienen, como sabéis, un brazo inversor importante. Y podríamos situar, aunque no es exactamente igual, igual, pero podríamos situar Polygon como en el mismo esquema de funcionamiento que Polkadot y que Cosmos. Aunque no es exactamente igual la tecnología, pero bueno, son de alguna manera proyectos que tratan de mejorar blockchains ya existentes dándoles más velocidad. Ahora, lo mejor de todo de Polygon, que es lo que más me ha gustado en estas últimas semanas, es el hecho de que Polygon ha pasado a tener aplicación real en el mundo, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, todos estos proyectos están un poquito en el aire siempre, son todos digitales. No sabes si realmente van a tener una aplicación en el mundo real, pero en el caso de Polygon lo han conseguido. Fijaos, esta noticia es de hace dos o tres semanas, si no recuerdo mal, y es el hecho de que una compañía como CargoX, que se ocupa de almacenamiento de información sobre embarques de mercancías en los puertos, en aeropuertos, etc., pues ha firmado un acuerdo con el gobierno egipcio para gestionar el registro mediante blockchain de todas las mercancías que transitan por los puertos de Egipto. Y para ello van a utilizar, a ver si lo adivináis, la Polygon Network a partir del 1 de julio. Es decir, obligatoriamente todo aquel que envíe o reciba mercancía en los puertos de Egipto tendrá que registrar la información en un blockchain sobre la base de Polygon. Entonces, claro, esto es una aplicación brutal. Fijaos que antiguamente, estamos hablando de hace años, no muchos, pero hace años se transmitía toda la documentación en papel, se archivaba, se enviaba por correo, se tardaba días al final en tener un registro completo de todas las mercancías, etc., etc. Bueno, pues ahora con Polygon va a ser cuestión de minutos que todas las mercancías que transitan por el puerto queden registradas en un blockchain de forma inmutable, de forma segura. Así que, bueno, eso explica en buena medida por qué Polygon ha subido con tanta fuerza en las últimas sesiones. Y fijaos, aquí os he puesto precisamente el gráfico de Polygon. Veréis que estuvo relativamente plano, entre 0 y 5 centavos, ¿vale? Pero como podéis ver en los últimos dos meses ha sido un repunte bestial. Ahora el problema es que está corrigiendo. Hoy están todas las criptodivisas, de hecho, en modo corrección, tras los comentarios de Elon Musk y demás. Vale, pero bueno, os puedo enseñar muy rápidamente. Vamos a ver si puedo sacar el cursor. Vale, aquí está. Aquí tenéis el cursor. Y aunque no se ve muy bien porque la subida es muy vertical, pues hombre, parece que en la zona de 1 dólar, 1 dólar 0,5 aproximadamente, y en 1 dólar 30, aquí, pues tendríamos dos zonas de referencia que son máximos que se han marcado previamente y que actuarán como soportes en esta corrección. Entonces, bueno, para alguien que quiera entrar en este proyecto, porque le parece interesante, son buenos niveles. Yo siempre, en general, y esto ya lo digo para el resto de comentarios que voy a hacer técnicos, recomiendo siempre intentar tomar referencias previas en correcciones para usarlas para entrar. Nunca entréis en máximos, ¿vale? Que haya comprado aquí en 2, pues es un poquito kamikaze. Siempre en criptodivisas, de la volatilidad que tiene, lo mejor es siempre esperar un poquito a que corrijan para entrar. Correciones de un 10, un 20, un 30% son buenas para empezar a construir una posición en un proyecto, en un token como este. No.